de las distintas provincias del país. Seguimos precisamente en el interior porque con distintos actos conmemoran en Moca este 26 de julio 124 años del ajusticiamiento de Ulises Herod Lilis. Desde la provincia de Espaillat, el periodista Miguel Ángel Arroyo nos amplía más. El ajusticiamiento del tirano Ulises Herod Lilis se produjo en 1899 en las fértiles tierras del municipio de Moca aportando esa acción histórica al fortalecimiento de la democracia. Fueron 35 los jóvenes mocanos que conjuraron contra el dictador y pusieron fin a su vida en esta villa heroica. Nosotros lo que estamos vivos hoy y que asumimos roles activos en la nación, pues tenemos no más que mirar a aquellos hombres y mujeres que dieron todo de sí a favor de las mejores causas nacionales como es la soberanía y las libertades patrias. Y tanto que el catedrático universitario Carlos Carvajal valoró los aportes de esa acción patriótica al cumplirse hoy 124 años del hecho. En el año 1999 en la ciudad de Moca un grupo de valientes hombres le cega la vida al presidente Ulises Heró. Es por este y otros hechos históricos que a esta villa se le conoce como cuna de héroes y sepulturera de tiranos en Moca República Dominicana Miguel Ángel Arroyo Ramos Grupo de Medios Telemicro El Catedral